Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, ustedes pueden ver aquí en Argentina, tanto en Buenos Aires como en la provincia de Mendoza. También nos ven en Chile, allí en el Canal 3 La Victoria y en Venezuela por Alba TV. Bueno, y vamos a comenzar el programa de esta semana hablando de Perú. Ya con, obviamente, con la buena noticia de la asunción del cargo por parte del presidente Pedro Castillo y Nilda Boluarte, su vicepresidenta, que hay que tenerla en cuenta siempre también, porque la gente habla de Pedro Castillo solamente, pero ahí también hay una mujer que va a aportar mucho en este proceso. Y para hablar de esto nos comunicamos con nuestro compañero Ricardo Jiménez, él es integrante de Alba Movimientos Capítulo Perú y también columnista del diario Libre, que hablamos la pasada semana con su editor, el compañero Giancarlo Castiglione. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Hola, Carlos. Gusto saludarte. Feliz de estar en Resumen Latinoamericano. Muy bien. Bueno, nosotros felices porque en medio de toda esta situación complicada que siempre se da en América Latina con el avance del imperio, de pronto que aparezca un gobierno como el de Pedro Castillo, que le ha costado sangre, sudor y lágrimas llegar a esta asunción del cargo y a escucharlo, tanto en el Parlamento como después en Ayacucho, emocionarnos con la asunción del cargo en Ayacucho, yo quisiera una reflexión inicial tuya sobre esos dos discursos, porque me parece que marcan un antes y un después, ¿verdad? Bien, para responder la pregunta sobre los dos discursos, lo primero que hay que decir es que, así como tuvimos en Pedro Castillo y en Un Libre una opción electoral y un liderazgo, una candidatura electoral que no le mostraba miedo a los dueños del Perú, a quienes han ejercido con mano de hierro el neoliberalismo represivo en Perú durante cuarenta años, hoy día podemos decir con toda certeza después de los dos discursos y del nombramiento del primer gabinete que tenemos por primera vez, al menos en cuarenta años en Perú, un presidente que no le tiene miedo a los poderes prácticos y a los poderes hegemónicos, mediáticos, financieros, económicos, que han estado dominando el Perú con mano de hierro en este Perú neoliberal de cuarenta años desde el golpe de Estado de Tuchimori y su constitución espura. El presidente ha confirmado algo que teníamos, hay que decirlo, teníamos temor en el Perú, teníamos experiencias recientes como la de Ollantumala, de quien ya había logrado la presidencia del país en similares condiciones que Castillo, venciendo en aras del apoyo popular todos los obstáculos que se le pusieron, pero que sin embargo, muy rápidamente, virtuosamente, ante las presiones que tampoco pueden ser subestimadas, son presiones enormes, enormes obstáculos, desafíos y amenazas que se ciernen sobre quienes quieren cambiar el país, Humala había traicionado en menos de seis meses, incluso asesinando a sus electores en Cajamarca a raíz de un conflicto de una minera inconsulta y contaminante. Hoy día tenemos, y esto es motivo de celebración, a un presidente que con toda claridad, sin lugar a dudas, despejando cualquier inconsistencia, ha dejado claro que ha llegado a la presidencia a cumplir el programa comprometido en la Junta. Lo primero que ha hecho, el primer gesto que ha hecho antes incluso de iniciar el discurso, es jurar por una nueva constitución, que era el punto de chantaje mayoritario de la derecha, encabezada, por supuesto, por el frijimorismo, y que a la cual se habían sumado incluso sectores, entre comillas, progresistas, de la clase media alimeña, que han sido una especie de izquierda de la derecha neoliberal durante estas cuatro décadas, que también le pedían prudencia, y le pedían que a lo mejor había que negociar la constituyente, tal vez dejarla para un próximo gobierno, en fin, todo esto quedó despejado de entrada en un solo gesto por el presidente, a lo que se suman, por ejemplo, el gesto que ya le ha motivado, ya tiene el presidente su primera acusación judicial en los tribunales por parte de la derecha, porque ha decidido no gobernar desde el Palacio de Pizarro, por considerar, con toda razón, que del nombre hacia abajo es una oferta colonial al país y a los sectores que él representa, cierto, del Perú andino, el Perú indígena, el Perú amazónico, y ha dicho que lo va a pasar a bienes nacionales para que sea un museo. Esto que no es inédito, porque ya ha ocurrido, por ejemplo, por dar un ejemplo, en México, con el presidente López Obrador, ha motivado un escándalo de la derecha y ya tiene la primera demanda judicial el presidente por esta medida. Además, el gesto de la juramentación simbólica en Ayacucho, el destino ha querido que este triunfo electoral, venciendo todos los obstáculos, se dé justo en el bicentenario de la primera independencia y el presidente ha querido remarcar este gesto del destino juramentando simbólicamente en Ayacucho que es un claro mensaje de que está alineado hacia la segunda independencia. Luego tenemos un tercer gesto, que es quizá el más decisivo y el que ahorita está provocando en Perú las mayores controversias, polémicas, ya intentos de desestabilización, ya tenemos las primeras manifestaciones pequeñas todavía de los fujimoristas en torno a la casa del presidente frente al Palacio de Justicia, con unas carpas, acampado ahí, según ellos, porque ya sería signo de una dictadura comunista, que el presidente haya nombrado un gabinete como lo haría cualquier presidente de cualquier país, como lo han hecho todos los presidentes peruanos hasta ahora, a su criterio. Esto que es algo mínimo de la democracia, que es lógico de cualquier país, de cualquier gobierno, ha sido motivo de escándalo para la derecha porque la derecha pretendía, acostumbrada después de 40 años, que sus presiones iban a determinar los nombramientos de los ministros. El presidente Castillo, con serenidad, con la tranquilidad y la sencillez que lo caracteriza, pero también con mucha firmeza, ha nombrado un gabinete que él considera que es el que necesita y que no ha sido del gusto de la derecha y hay un escándalo mediático enorme en estos momentos en el Perú por este hecho. Te quería preguntar a propósito de eso, ¿por qué hay tanta movida en contra de Guido Bellido, el primer ministro o ministro de la Presidencia? ¿De qué se agarran para generar tanto tumulto mediático? Bueno, es vergonzoso lo de los medios en Perú, yo esta semana le he recomendado a la gente en el programa de televisión que tengo todos los domingos a la noche, mire, hagan una experiencia, vean los medios de Perú y se van a sentir un poco más confortados cuando nos quejamos de los medios en la Argentina. ¿Pero por qué lo de Guido Bellido? Bueno, lo de Guido Bellido, el pretexto, como tú bien señalas, es el hecho de que ha sido denunciado por la misma derecha en tribunales de justicia de Perú, una denuncia, por supuesto, absolutamente ridícula y espuria, por un delito que ya casi no existe en todos los países civilizados, modernos del mundo, que es el delito de apología al terrorismo. Es equivalente al artículo octavo, al infame artículo octavo de la dictadura de Pinochet que persigue las ideas y que fue lo primero que cuando hubo incluso esa democracia pactada en Chile, lo primero que volaron fue el artículo octavo por lo indecoroso que era, el equivalente de ese tipo de legislación que persigue ideas es esta ley de apología al terrorismo, que es herencia de la dictadura de Fujimori y que persigue justamente ideas, no persigue conductas, como es un principio jurídico universal. Sin embargo, la hegemonía tan drástica de 40 años de neoliberalismo salvaje en el Perú ha normalizado esta ley. Incluso sectores progresistas, incluso sectores de cierta izquierda, a ser trista, lo toman como un hecho natural que exista esta ley de apología al terrorismo que permite abusos como este, que sin ninguna duda, yo hago el desafío a cualquier persona que tenga un mínimo de lógica razonable, que vea las declaraciones, la trayectoria de Guido Villido, el congresista electo por Cusco y ahora premier del país, y se le da cuenta que no tiene absolutamente ninguna relación, ni siquiera un mínimo de apoyo, que es lo que se le acusa, a Sendero Luminoso, al grupo alzado en armas en los años 80, 90, y que como ha manifestado el propio Guido Villido públicamente desde siempre, hay un absoluto desacuerdo con su proceder y la forma que utilizó para esa lucha armada, y hay una crítica, hay un desacuerdo, hay un desgrinde absolutamente claro y además en la propia trayectoria de Guido Villido, no tiene nada que ver con Sendero. Entonces, esta derecha, que como bien la llamó Raúl Biner, el gran periodista ya fallecido, derecha bruta y achorada, la DBA de Perú, se permite estos abusos, con esta ley además que es una ley escuria, una ley absolutamente retogra, y sin embargo este es el petexto, como tú bien señalaste, porque en realidad, en realidad, lo que está detrás de toda esta campaña, lo que menos importa en realidad a la derecha, es todo esto que ellos saben que es falso, ellos saben perfectamente que Bellido no tiene nada que ver con Sendero y nunca jamás lo ha defendido, es una ridiculeza. Lo que está detrás es lo que ellos consideran algo indignante, que por primera vez un presidente no nombre el ministro, el premier y todo su ministerio sin consultarle a ellos, sin hacer caso a las presiones que ellos han desatado, recordemos, yo te recuerdo, Carlos, que cuando hablábamos de este desafío que costó tanto que fuera proclamado el presidente, yo te decía que detrás de la demora en la proclamación, cuando ya se veía que estaba derrotada la estrategia primorista, primero de hacer fraude, luego de anular las elecciones, cuando todo eso fue derrotado, ya la extensión de esa resistencia tenía el claro objetivo de irlo chantajeando antes de que llegara, para encuadrarlo, arrinconarlo, y que su gobierno no fuera de cambio, que su gobierno fuera, como ha sido siempre, 40 años en el Perú, un gobierno de componenda con los poderes partidos, y hoy día, la diatriba, la rabia, la fiereza que uno puede ver en la derecha, es que entienden, al igual que nosotros, que por primera vez tenemos un presidente que no les tiene miedo, y eso les despierta el miedo a ellos. Y un presidente que les dijo ahí en Ayacucho, a los campesinos, a los indígenas, a los trabajadores, ya no van a tener que ir a Lima para hablar de política, porque yo voy a venir a cada, conozco el país y voy a recorrer el país. Esto es un gesto súper importante, y además el otro es lo gracioso de que el famoso grupo de Lima se quedó sin grupo y sin Lima, el famoso grupo de Lima desestabilizador, ¿verdad?, contra toda la patria grande. Sí, fíjate tú que has dado en el clavo, porque si la derecha realmente digamos le preocupara una supuesta apología del terrorismo de parte de Guido, uno podría entender, pero en realidad lo que buscan es decirle al presidente que no puede nombrar ministros sin consultarle a ellos, porque en realidad tendrían muchas más razones, muchas más razones para hacer escándalo por el nombramiento del gran Héctor Béjar en relaciones exteriores, que sin ninguna duda, yo pocas veces diría esto, lo digo con toda responsabilidad y convicción, no debe haber una sola persona más en el Perú tan calificada, tan especialista, tan experta con una trayectoria y una consecuencia en el tema de relaciones exteriores que Héctor Béjar. En todo el Perú no debe haber una persona más capacitada para ese cargo que Héctor Béjar y esto debería ser mucho más motivo de escándalo para la derecha, además porque es un exguerrillero, ¿cierto?, de las guerrillas del 65, compañero de Javier Heró, en el ejército de liberación nacional, del gran poeta Javier Heró, y además velasquista, ¿no?, fue admisquiado por el gobierno del general Velasco Alvarado y trabajó con el gobierno del general Velasco Alvarado en la revolución de los militares, justamente tratando de construir un poder popular, un poder en el cinamos, en el famoso cinamos, y todo esto que es motivo de odio para la derecha, que la derecha trata de ocultarlo, meterlo bajo la alfombra, descalificarlo, sin embargo han preferido enfilar sus cañones contra Bellido, entre otras cosas también por lo que tú dices, porque Bellido es del Cusco, imagínate lo que es para Perú y para la derecha peruana, encima de todo esto que estamos hablando de que es un presidente que no les tiene miedo, que hace todos estos gestos, y encima pone un premier que no es de Lima, o sea, ya los gestos no pueden ser más claros, no pueden ser más de cambio, como tú dices, en favor de las provincias, de los olvidados del Perú y esto es lo que los tiene, porque ahora en Perú estamos en un verdadero avispero, la imagen que yo tengo es de un avispero donde todo el mundo está un poco alocado, ahora lo cierto es que esto lo esperábamos, lo sabíamos desde la metafórica tercera vuelta, yo lo llamaba una metafórica tercera vuelta que la derecha le impuso al país este escándalo que fue más de un mes que no querían reconocer al ganador de las elecciones, ya nos preparó para esto, sabíamos perfectamente que estos embates, estas conspiraciones, ya en tercera vuelta durante la proclamación pretendieron chantajear a la ciudadanía subiendo el dólar, subiendo los precios de los alimentos, haciendo caer la bolsa, en fin, todas estas maniobras ya conocidas en América Latina que hoy día han llegado al Perú y que ahora sin duda están recién comenzando, acaban de renunciar, renunció en los primeros días apenas asumió el presidente, renunció el jefe de las Fuerzas Armadas y ahora acaban de renunciar unos cuantos generales y oficiales de la Fuerza Aérea que son todos gestos desesperados, tratando de ir poniéndole vallas, poniéndole embate al presidente y que el presidente pueda, los llamados son clarísimos, se puede revisar la prensa no solo de la derecha sino también de ciertas ONG y ciertos sectores de la clase media y media y progresistas que a veces por desorientación a veces realmente por falta de conciencia en fin se han sumado y los llamados son clarísimos o sea, son llamados a un presidente electo legítimo a que no ejerza su cargo como lo han ejercido todos los presidentes sino que esté condicionado a la voluntad de la derecha y esto es un sin sentido Ricardo ¿cómo es este tema de que ahora el parlamento tiene que aprobar o no aprobar? O sea, se toman un mes para ver si les gusta o no les gusta este gabinete obviamente si en un día ya han dicho todo lo que han dicho me imagino lo que va a ser este mes o sea, que es probable que este gabinete no siga te lo pregunto desde el desconocimiento porque es un sistema que acá no se utiliza en la Argentina pero allí sí Mira, estas son primero lo que hay que decir es que efectivamente es así y estas son las contradicciones tan graves tan espurias que tiene la actual constitución fujimorista que llevó a que la mayoría de la población votara por Castillo cuya una de sus principales banderas era el cambio de constitución y yo creo que estamos en un escenario donde por supuesto que hay incertidumbre es un terreno inédito en 40 años nunca habíamos tenido un presidente autónomo de los poderes prácticos de manera que nadie sabe lo que va a pasar sin embargo una probabilidad importante es que las propias maniobras de la derecha como ha venido ocurriendo durante todo este proceso electoral vayan desprestigiando todavía más la constitución y vayan haciendo todavía más conciencia en la ciudadanía de que hay que cambiarla fíjate tú la constitución establece esta maniobra extraña de que el gobierno debe presentar su gabinete ministerial al congreso y el congreso por mayoría de 66 votos si mal no recuerdo lo debe aprobar en caso de que lo desapruebe este ministerio queda sin vigencia el presidente debe nombrar otro en ese otro por supuesto que el presidente puede maniobrar y jugar y poner a muchos de los ministros del anterior hacer enroque o cambiar solo al premio en fin hay margen digamos para que no sea tan distinto el segundo ministerio al primero aunque también podría ser completamente distinto una vez que el presidente presenta el segundo en caso que sea no aprobado no se le dé la confianza en la figura en el primero el congreso vuelve al mismo procedimiento y si por segunda vez no le da confianza al segundo ministerio el presidente cierra el congreso y llama a elecciones del congreso para elegir un nuevo congreso fíjate tú lo curioso de esta constitución fujimorista como está hecha esto mismo que yo te estoy contando permitió que se cerrara el congreso en esta aguda crisis que está en el perú meses antes de las elecciones y esta misma este mismo procedimiento tiene que ver también con otro que ya se está moviendo de parte de la derecha hay que estar alerta que es la vacancia moral la vacancia por incapacidad moral que es una figura que dejó la constitución fujimorista con la clara intención de sacar gobiernos que no le gustaran y que no tiene casi definición nadie sabe explicar y hay dificultades de los leguleyos constitucionalistas para explicar qué es esto de la vacancia moral la cosa es que al final hay una correlación de mayoría en el congreso creo que son dos tercios los votos y así fue como fue vacado PPK Pedro Pablo Kuczynski hace un par de años atrás en esta misma larga crisis institucional que arrastra el país que trae esta inestabilidad que trae desestabilidad de las instituciones de manera que otra vez la derecha insiste en abusar de esta constitución fujimorista para sacar a un gobierno que no le gusta para obstruir un gobierno que no le gusta pero está jugando con fuego porque lo que se está abriendo es la posibilidad de que esta crisis se haga insoportable se haga insostenible y se haga cada vez más evidente para más amplios sectores de la población en esa tesitura estamos hoy día esto de alguna manera implicaría que hay que apurar cuanto antes el llamado a cambiar esta constitución que se haría como con un referéndum en principio si la constitución fujimorista no tiene en realidad un mecanismo para generar otra nueva está hecha para perpetuarse existe existe incluso un mecanismo de mayoría al estilo Pinochet casi que tiene que ser un 99% del Congreso que llame para que recién se pueda consultar a la población en fin esto ocurre además en casi todos los procesos constituyentes del mundo porque las constituciones son hechas para no irse esa es su intención es muy rara una constitución que se abra a cambiarse a sí misma y entonces la salida más democrática más legítima una bandera que es difícil de cuestionar porque quién podría siendo auténticamente demócrata oponerse a que se le consulte al constituyente máximo al pueblo a la ciudadanía y este es el camino que creo yo que va a tomar el presidente Castillo ya se verán las fórmulas si con un acuerdo o no con el Congreso en fin eso es materia digamos de la de la negociación de los especialistas constitucionales pero ya el presidente Castillo ha manifestado su clara voluntad de cumplir ese compromiso de las urnas y de hacerlo por la vida democrática es decir consultando a la población y si la población no desea cantar a la constituyente no se hará hay un compromiso consecuente democrático con esto y los que muestran una vocación antidemocrática una vez más es la derecha peruana que se opone a la consulta esto es muy curioso porque los posthumoristas acusan a Castillo de dictador comunista son ellos los que se ponen a consultar a la ciudadanía no es Castillo Castillo por el contrario quiere consultar de manera que ese es un poco el debate en el que estamos esto está recién iniciando hay que ver todavía cómo se posicionan los congresistas porque también sabemos que los congresistas de derecha además de ser fragmentados ahí en el congreso muchos de ellos seguramente no van a querer perder su dieta parlamentaria tan pronto cierto que el congreso se cierre apenas entrando de manera que es probable que no quieran no digo que sea seguro pero una probabilidad por eso digo que estamos en terreno desconocido es que muchos de la derecha deserten y digan no vamos a aprobarle vamos a dejar que gobierne Castillo tranquilo para que también nosotros nos quedemos en el congreso como estamos recién entrando al partido y nos van a sacar vamos a ver que pasa bueno después de escuchar esta entrevista nos vamos a un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano Banco Credit Cop te ofrece la mejor herramienta si pago para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular cuando quieras y estés donde estés vender más Credit Cop siempre te acompaña Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Bueno, continuamos el programa de Resumen Latinoamericano y seguimos en Perú y vamos a escuchar un pequeño fragmento del discurso de Pedro Castillo precisamente allí en Ayacucho donde juró ante el pueblo ante los trabajadores los indígenas los campesinos allí en un mar de multitudes Pedro Castillo dijo lo siguiente En este suelo de Ayacucho se consolidó la independencia del Perú y de América y el cielo bajo el cual lucharon y murieron por un sueño es el que hoy nos acompaña en este día el Perú del Bicentenario rinde homenaje a esos héroes de la libertad americana y declara su voluntad porque el sueño de Bolívar de San Martín y de los próceres perviva en el hoy y en el mañana también estamos aquí para renovar la promesa de hermandad de unidad de paz y desarrollo promesa germinada con la sangre de nuestros ancestros en el bendito suelo de la patria compatriotas somos herederos de una historia milenaria y también somos el país de todas las razas y todas las sangres frente a la memoria de los siglos y al recuerdo de la sangre americana que entregaron los héroes de la libertad convoco a mi pueblo a luchar juntos unidos como nación para que no haya más sueños postergados para que seamos integrados como dignos herederos de quienes lucharon aquí y ofrendaron sus vidas por el sueño americano de justicia y libertad somos un gran país y seremos aún más si nos escuchamos si somos capaces de dialogar y construir juntos el camino de paz y prosperidad por donde irán los pasos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos en este día patria mía convocamos a todas las peruanas y peruanos de buena voluntad demos la batalla por nuestro país renovemos en este suelo donde miles murieron por la libertad de un continente la promesa de un país más justo más digno y más humano rompamos juntos las cadenas de la pobreza y del subdesarrollo construyamos juntos este futuro mejor que merece cada peruano por el hecho de nacer en este bendito suelo que viene se viene en tiempos nuevos tiempos mejores y estamos cada día más unidos solo depende de nosotros el construir la realidad de ese sueño para los peruanos de hoy y para los peruanos del mañana vive el perú muchas gracias queridos hermanos muchas gracias pueblo de escucho muy bien fue el discurso del presidente de la república Pedro Castillo Terrones y básicamente lo que ha hablado quiero agregar queridos compatriotas invoco y convoco a los gobernadores regionales de todo el país que la próxima semana estaré con ustedes para que de una vez por todos de una vez por todas agendamos lo que tenemos que trabajar por el perú y la semana siguiente convoco a todos los alcaldes del pueblo peruano para ponernos al frente sacarnos los zapatos y trabajar por el país y desde acá desde este suelo peruano convoco a todos los hombres y mujeres de la patria para que estemos vigilantes y ver de que los alcaldes los gobernadores los ministros y los congresistas se pongan a trabajar por el perú y estemos vigilantes y seré el primero en sancionar a la autoridad que se roba un centavo a este pueblo peruano luché además para que el clamor del pueblo peruano como el gas de camisea sea para los peruanos luché además para que los servicios de la luz tengan que rebajarse y estén al servicio del pueblo peruano es más desde acá invoco a los pueblos originarios a mis hermanos ronderos a los quechos aymaras a guajún a los conivos a los hipivos a todos los pueblos del peru que tendrán todo el espacio necesario en este desarrollo que nos embarga este desafío no es necesario ir a lima yo conozco el país y estoy obligado a bajar a todos los rincones del país queridos compatriotas queridos hermanos hoy ya no es tiempo de mirar al peru con indiferencias hoy invoco una vez más que ha llegado el momento de la gran unidad ya no hay vencidos ni vencedores hoy el peru necesita que sus hijos trabajemos con la más amplia unidad y con la lealtad que siempre el pueblo ha pedido confianza en sus autoridades ¡Viva el escucho! ¡Viva el pro peruano! Muchas gracias compatriotas y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano ¡Viva el pro peruano! ¡Viva el video! Gracias.